Resumen de actividades cumplidas por el GAT Municipal de Catamayo del 1 al 8 de septiembre. La alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga junto a la delegación de Catamayo participó en el desfile por las principales calles de la ciudad por los 158 años de Loja Federal, del cual fueron parte además los diferentes cantones de la provincia de Loja. El alcalde de Catacaos, Perú, Juan Francisco Cieza, junto a la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga, realizaron el recorrido por los diferentes sitios turísticos de Catamayo con el ánimo de trabajar en el intercambio comercial y turístico para beneficiar a los dos países. Janet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa de Catamayo, dio la bienvenida al reverendo Reijard Marx, arzobispo de Múnich, Alemania, en la terminal aérea de la ciudad del Eterno Sol. La primera autoridad municipal declaró huésped ilustre y le entregó las llaves de la ciudad. Se cumplió la sesión ordinaria número 5 del Consejo de Seguridad Ciudadana, donde se trató el Plan de Condigencia para los Juegos Provinciales Catamayo 2017, Plan de Condigencia del Retorno de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne y Día de los Difuntos, seguir fortaleciendo el trabajo conjunto para mejorar la seguridad de los habitantes de Catamayo en temas de microtráfico, delincuencia, consumo de drogas y plan de condigencia para la futura etapa invernal. La alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga, junto a las concejalas Mónica Vega y Nora Arias, realizaron el recorrido de varias obras que ejecute el GAD Municipal de Catamayo con el ánimo de constatar el avance de dichos trabajos. Claro, y sobre todo también apoyar a la señora alcaldesa ante las necesidades que tiene la comunidad para que estas obras se puedan realizar. Hay mucho por hacer todavía en Catamayo, lo bueno es que existe la predisposición del Consejo y de la señora alcaldesa. Apoyaremos a los diferentes proyectos que tiene la señora alcaldesa para trabajar por el bien de Catamayo, ya que es un cantón que día a día crece. Catamayo necesita esto y muchas obras más. Además se cumplen los trabajos para el asfaltado del tramo de la calle en Juven y Espejo entre 1 de mayo y 10 de agosto. Los beneficiarios hablaron sobre la obra. Esta ha sido la calle olvidada, que no, los alcaldes nunca se acordaron de esta calle. Ya son años, no es de ahorita. Ojalá terminen rápido para poder así mismo que la gente venga para poder también trabajar mismo. Hicimos pedidos a todos, los que han pedido los alcaldes, uno tras otro, no han cumplido ninguno de todos. Al fin de la alcaldesa va a hacer este trabajito. Iniciaron los trabajos para el embaulado de la quebrada seca San Francisco, la misma que en etapa invernal generaba perjuicios significativos a quienes habitan cerca de ella. Tres moradores se pronunciaron al respecto. Yo le agradezco porque ella es mujer y ha sabido ir programando las cosas, viendo cómo va pudiendo hacer. Y le agradezco porque se preocupa por los pobres. Siguen adelante con las obras y le agradeciéndole muchísimo por este trabajo que está haciendo esta obra muy grande. Antes se ha acordado de aquí, del sector, de ese sector, como todo se pertenece a Santo Domingo de Guzmán. Una buena alcaldesa, pues agradecerle antes por lo que está haciendo.